No me hace falta tenerte a todas horas y ventas, mañana soñar, vuelos que atardeceres. No hace falta que digas que hace mucho que me quieses, pero si tú dices que siempre caminar se va a poder. En mis brazos no saben a todo lo que quieren, a ti es mi corazón y en mis brazos quieras que hablarás sobre mí existir. Los tesoros de mi alma, tus abrazos, los besos que guardaba para ti, soñar. Con tu sonrisa que me lleves, con tus manos que estén en callar de mí. Me da de tu corazón que me lleves, donde en mi boca vos no pude oír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!